Música Acá un cuestionario que es con respuestas rápidas, pero le llamamos Zoom de plano detalle. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas con cariño? Ah, tenía un, nunca me olvido, tenía un condorito de madera que tenía una plataforma que bajaba así, de madera, y este condorito era articulado, entonces con la gravedad andaba así, y bajaba. Y ese era mi regalo, fíjate, jugábamos con eso los niños de esa época, con un condorito de madera. ¿Y sobrevivió el condorito o no? No, no está, pero yo tengo siempre condorito, siempre estoy leyendo el condorito y siempre pido que me manden condorito porque es una belleza ese personaje. Tengo un condorito de madera acá que lo pongo en la muralla también. Me fascina, me fascina ese personaje. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder de leer la mente de los demás. Ese te daría poder sobre todo, ¿no? Buah, pero ese sería un peligroso a veces, ¿eh? Pero qué lindo saber lo que está pensando una persona y escuchar las voces de la mente de los demás. Uy, qué bellas. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? ¿Me define? Sí, ¿qué rasgo de tu personalidad? Mira, yo creo que es muy difícil definirme, es muy difícil, porque además cuando uno se define, se está poniendo barrera, pero más que definirme, yo no hay ningún rasgo que me defina. Pero sí hay un rasgo que es más sobresaliente. Yo creo que tengo un buen sentido del humor. En general, un muy buen sentido del humor, me paso la vida riéndome. No se nota tanto en las entrevistas y no se nota tanto quizás en las canciones, pero yo hago de la vida una sátira. La vida es un juego y uno tiene que reírse. Y tengo una compañera maravillosa, mi mujer, Josefina, se ríe conmigo y yo me río con ella mucho, nos reímos, ella es muy divertida. Eso es importantísimo, reírse. Reírse con tu pareja, es fundamental, porque la vida se lo va atragando a uno. Entonces, finalmente uno se mete en las cosas cotidianas y las cuentas y las cosas, pero si uno se lo toma con humor, todo se vuelve más fácil. ¿Qué cualidad te aprecias en una persona? La honestidad, en primer lugar. Y la puntualidad. Yo soy un poquito obsesivo con la puntualidad. Bueno, en Estados Unidos estás bien entonces, porque en Latinoamérica no se cumple. Sí, estoy bien, estoy bien, pero yo siempre fui puntual desde niño, o sea, porque se nos inculcó de esa forma, de colegio, la casa, la puntualidad, sobre todo porque el tiempo, que es un recurso tan escaso, es lo más valioso que una persona tiene, entonces uno no le puede quitar el tiempo a los demás. Es verdad, yo pienso igual. ¿Qué sueños tienes aún por cumplir? ¿Un sueño que tienes aún por cumplir? Un sueño muy doméstico y muy cotidiano que es hacer un viaje por Estados Unidos en una motorhome, en estas casas rodantes grandes. Ya hice un ensayo general, me fui a Atlanta, a South Carolina, North Carolina, Filadelfia, y yo tengo un sueño que es darme un año completo. Bueno, yo viviría en una casa rodante toda la vida, eso me encantaría. Pero todo Estados Unidos, Alberto, te demoraría más de un año, creo, ¿eh? Muy grande. Bueno, mejor. Mejor. Si me demoro 10 años, mejor. Yo viviría en la ruta. O sea, para ponértelo simple, yo viviría viajando en una ruta, en una casa rodante. Muy bien, yo creo que ha sido rapidísimo. Se nos ha pasado el tiempo, Alberto, tu invitación al público para el espectáculo del 4 de junio. Bueno, gracias, Paola, por este espacio. De verdad que lo valoro, me entretuve mucho, se me pasó volando, y espero que también se les pase volando el concierto del 4 de junio, que va a ser, para mí, un encuentro muy lindo con el público peruano, con el público de Lima. Y digo que salgan mejor de ese teatro y que se les pase volando en el buen sentido de la palabra. Así es. Allá nos veremos. Vamos a hacer un concierto con mucho cariño para ustedes. Así que hasta el 4 de junio. Muy bien, muchas gracias, Alberto Plaza. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, gran talento chileno que ha estado con nosotros en plan los detalles.